Hola, ¿cómo están? Hace rato no nos veíamos en vivo por este lado. Bueno, Yoni, para estar con ustedes unos minuticos, 15 minuticos, y hablarles sobre, darles como un abrebocas del tema que voy a tratar hoy en el en vivo. Ahora los en vivo los estoy haciendo en mi sección de miembros aquí en mi canal de YouTube, y ahí tenemos más tiempo para conversar y para recibir sus preguntas y sus comentarios, pero quiero dejarles aquí un abrebocas de ese tema, que además sé que les puede servir también a ustedes como reflexión, me dejan sus comentarios si ustedes quieren. Hola a los que se están uniendo, ¿cómo van? Bueno, y es sobre el amor, las mentiras que nos dicen sobre el amor. Lo grave no es que nos digan mentiras sobre el amor, lo grave es que nos creemos las mentiras que nos enseña la sociedad, la familia, las culturas, las religiones y todo lo que haya a nuestro alrededor sobre el amor. Nosotros ni siquiera nos lo cuestionamos, lo adherimos a nosotros, a veces inconscientemente, a veces conscientemente, nos lo creemos y decimos sí, el amor tiene que ser así. Realmente eso no es amor, el amor es algo que fluye desde lo más profundo de nuestro ser, no es algo que, como nos han dicho, se construye con sacrificio. El amor y el sacrificio no van de la mano, nada que ver. Y por eso es que luego entramos en relaciones de pareja en las que tropezamos tanto, tenemos tantas complicaciones a la hora de relacionarnos, entramos como a dejar ahí, no solamente todas esas creencias, sino también todos nuestros miedos, sin darnos cuenta, esperamos que el otro nos resuelva la vida, nos haga felices, no ponemos mucho de nuestra parte, solemos proyectar mucho hacia la pareja, todas esas culpas y castigos y sobre todo culpas y condenas y sentencias porque el otro no cumplió mis expectativas, no nos damos cuenta porque no queremos, porque si nos damos cuenta tenemos que trabajar en nosotros y que pereza trabajar en nosotros, ¿cierto? Entonces, hay infelicidad, rupturas, dolor, heridas, que luego se tienen que sanar en duelos, y bueno, complejo, ¿no? La verdad es que finalmente uno siempre elige la idea que uno tenga sobre el amor, uno elige las creencias que adhiere a su vida para poder trabajar, para entrar en una relación de pareja, uno elige el tipo de relación de pareja que quiere tener, pero cuando luego nos estamos quejando porque nos duele, porque sufrimos, cantando canciones de despecho, mandándoles mensajes subliminales a las otras personas y mandándoles energía negativa para que no les vaya bien en la vida, pues es cuando decimos, bueno, que es cuando deberíamos preguntarnos ¿por qué no me va bien en las relaciones de pareja? ¿por qué sufro tanto? ¿por qué no somos tan felices? ¿qué es lo que no funciona aquí? No, ahí simplemente cuando ya estamos en ese momento no nos damos cuenta de que realmente no nos estábamos relacionando en amor, en el amor verdadero, que nos llenamos de obstáculos para relacionarnos con amor, y al final les voy a dar una clave para eso, y sufrimos mucho, innecesariamente, nos causamos heridas, les causamos heridas a los demás, y no es justo. Valeria, ¿cómo estás? Valeria, gracias por tu mensaje, Juan Felipe, buenas noches, Karime, que también eres miembro, buenas noches, te espero ahorita en la continuación de este envío para hablar un poquito más sobre el tema, y para que me cuentes cómo te ha ido en pareja, y podamos, si tienen algún caso personal, lo compartimos y lo charlamos ahí, y les doy mi perspectiva, Elsa Cadena, ¿cómo estás? Edwin, buenas, Diana Bonilla, Mauricio Rojas, Alexandro Ríos, bueno, primer comentario, Andrea, Tobian, ¿qué hacer cuando nuestra pareja nos ha maltratado física y psicológicamente? ¿Cómo hacer lo que dice un curso de milagros de perdonar lo que no existe? ¿Cómo olvidar? Bueno, esa es una pregunta, perdón, Andrea, pero es para el curso de milagros, y esto es muy complicado contestártelo aquí en pocos minutos, pero yo solo te voy a dar una clave, y te voy a dar los datos de mi curso de milagros por si quieres entrar, que empiezo la próxima semana, a ver si de pronto te enganchas, si te parece chévere, si me estás hablando de curso de milagros, seguramente ya lo estás haciendo, ahí podemos tratarlo con más profundidad, de verdad, y yo les doy tips y claves, y podemos trabajar personalizadamente a quienes quieren aplicar el curso a sus vidas, y todavía no saben muy bien cómo hacerlos, porque funciona muy bien, pero sobre qué hacer cuando nuestra pareja nos ha maltratado física y psicológicamente, te digo dos cosas, nadie te maltrata si no se lo permites, y el concepto de maltrato, nadie si no se lo permite, segundo, eres tú quien debe frenar esa situación, no hay excusas, y tercero, lo que yo creo que hay que trabajar, y lo que dice el curso de milagros, que hay que trabajar es, por qué atraes a tu vida a una persona que te quiere maltratar física y psicológicamente, entonces se soluciona acá, pero primero que todo, se ponen límites, es uno el que permite lo que pasa en una relación de pareja, ahorita lo podemos desarrollar un poquito más, en mi sección de miembros, así que te invito si quieres pasarte para allá, y además, bueno, hay más contenidos que puedes tener, sobre muchas otras cosas, no solo el envío, si quieres que hablemos un poquito más del tema, aquí me conecté unos minutos, solo para dejarles unas claves, porque no quiero dejar de dejarles, de publicarles el contenido que les hago semanalmente, Juan Villamizar, Guillermo Martínez desde México, Esperanza Collazos, nos vemos ahorita en vivo en la sección, Mabel Farías, saludos desde Argentina, un abrazo, y Juan Felipe, que saluda a Esperanza, ahí, bueno chicos, entonces, antes de irme, cinco minutos y me voy, y les dejo este videíto de diez minutos máximo, ¿cuáles son las principales mentiras que nos dicen sobre el amor, y nosotros nos comemos el cuento? Primero, que las relaciones de pareja llenan nuestros vacíos emocionales, segunda, que las relaciones de pareja son para vivir felices por siempre, tercera, que mi pareja va a cumplir todas mis expectativas, y viene para hacerme feliz, ¿cuál será el hombre que me hace feliz? ¿cuál será la mujer que me va a hacer feliz? Cuarta, que las relaciones de pareja y mi pareja, está ahí para suplir mis necesidades afectivas, o necesidades de todo tipo, y quinta, que las relaciones de pareja son para hacernos compañía, así que si ustedes se descubren, diciéndose alguna de estas mentiras, y sufren mucho en las relaciones, y tienen relaciones que se llaman tóxicas, o se relacionan insanamente, o se repiten circunstancias en una relación y en otra, yo los invito a que revisen si alguna de estas cinco mentiras rondan por ahí en su cabecita como creencias, y son esas las que determinan la forma en que ustedes se relacionan en pareja. Mi propuesta, mi solución al respecto, es, ante todo, cuando nosotros realmente reconocemos la diferencia entre lo que es el enamoramiento y el amor sentimental, y el amor incondicional, el amor supremo, el amor verdadero, cuando lo reconocemos, primero nos damos cuenta de que todas esas cinco temas son mentiras, ¿listo? Segundo, cuando nos damos cuenta de que somos nosotros mismos los que ponemos esas barreras en forma de mentiras para poder relacionarnos con los demás, nosotros mismos podemos hacer a un lado todas esas mentiras para poder relacionarnos de una manera adecuada. ¿Y cómo principalmente hacemos a un lado esas barreras que pusimos? Primero, reconociendo que nos creímos esas historias sin cuestionarlas, y que nos sirven como una excusa maravillosa para no entrar en intimidad emocional con nuestra pareja o con las demás personas. A pesar de que decimos que queremos intimidad emocional, no es cierto, siempre estamos protegiéndonos y llenándonos de máscaras. Y así no sufrimos, pero nada, no funciona, sufrimos más cuando nos ponemos máscaras. Segundo, porque nos dicen que hay que ser fuertes porque la vulnerabilidad no está bien. No nos permitimos ser vulnerables cuando nos mostramos como somos delante del otro. Y tercero, porque no trabajamos en nosotros mismos para poder dejar de sentir que esas cinco mentiras van a llenar, van a hacernos felices a nosotros. Bueno, me estoy yendo, van a ser diez minutos que me quería conectar con ustedes porque de verdad me voy a mi en vivo. Los invito, de verdad, los que quieran en la sección de miembros, pueden ahí en el computador dar clic a unirse al lado de suscripción y ahí los espero, pero voy a ver si hay algo más por acá. Yolanda, quiero saber qué otra fecha tienes para el curso de milagros. No, Yolanda, son clases mensuales que empiezan el próximo mes, así que te puedes unir en febrero, en marzo, en abril, todo el año voy a estar dando clases, puedes entrar en cualquier momento. Escríbeme a arroba contacto, perdona contacto, silviacorce.com, ahí te puedo decir cuáles son las fechas de las clases. Alexandra, lo mismo, empiezo clases la próxima semana el martes, de 6 a 8 de la noche y de 10 a 12 del día todos los martes, en vivo, así como estamos hablando ahora, pero solo del curso. Delani, ahí tienes el correo, porfa, escríbeme en mi página, entras al clic de correo, me mandas el correo y te mando la información. Y Juan Felipe, ahora ve el video otra vez, dijo, bueno, Juan Felipe está ahí ayudándome a decirles a todos, le estás regañando a los demás. Daniel Conde, qué gusto volverte a ver, estuve muchas semanas fuera de contacto, pero ya de volver a este gusto culposo de verte, gracias, bueno, gracias también por conectarse, gracias a todos por conectarse, les mando un abrazo, espero que estas 5 claves, estos tips que les dejo, puedan ayudarles a reflexionar un poquito sobre si se están relacionando en pareja, de una manera adecuada o por lo menos les da otra perspectiva, otro punto de vista, a ver si de pronto cambiando la forma en que ven las relaciones de pareja, las relaciones de pareja cambian en sus vidas y ustedes pueden ser más felices. Los quiero mucho, nos vemos la próxima semana con más contenido, a los miembros les digo quédense ahí, ya mismo me conecto aquí mismo, pero en privado en la sección de miembros y seguimos hablando de este tema que hoy les propuse que habláramos sobre ellos. Besos y abrazos para todos. Chao.